Música 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 A la tasso y yo ni li 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 Yan o limpo na pisi que su no nampar Le noe li pakalala, ale li po na alala Waka li nasin po na kin, tawa wawa li ken ike O li non li tawa ala, ta yanti utala ike Li an pa ekor ike pi Yan o limpo na pisi que su no nampar Yan o limpo na pisi que su no nampar